Traigo una gran decepción Es por una traición en el alma arraigada Por eso es que como yo, mucho vino y licor Pa' olvidar esa ingrata Fui un bracero cumplidor Y así como me ven, yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel Y con otro la gastan Dios mío, dime qué haré Si me regresaré Otra vez de bracero Mis tres hijitos, ¿qué harán? Con su madre tan cruel Y amante de un cartero Esto ya no es para más Mis amigos la ven Con ese hombre paseando Yo no la quiero ni ver Porque la mataré Por andarme engañando Fui un bracero cumplidor Y así como me ven, yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel Que con otro la gastan Que con otro la gastan Dios mío, dime qué haré Si me regresaré Otra vez de bracero Mis tres hijitos, ¿qué harán? Con su madre tan cruel Y amante de un cartero